Estructura social contemporánea es una asignatura de formación básica en el plan de estudios de el grado de comunicación audiovisual, de publicidad, de periodismo, en los tres grados de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y posee una importancia fundamental en las ciencias sociales en general y en la titulación en particular, ya que aporta marcos teóricos que permiten al estudiante desarrollar un conocimiento profundo de la realidad social a través del estudio comparado de las instituciones y los procesos básicos para el funcionamiento de la sociedad. Estructura social es una disciplina básica para cualquier estudiante que desee tener unos conocimientos profundos sobre las principales teorías que explican la desigualdad y la estratificación social, potenciando el desarrollo de la capacidad para analizar e interpretar la realidad de las sociedades contemporáneas desde una perspectiva sociológica. El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiantado adquiera un bagaje conceptual y metodológico en forma de conocimientos y destrezas que le ayuden a comprender los principales rasgos de la estructura social, potenciando la formación de una visión personal y crítica sobre las principales dinámicas y problemas de nuestras sociedades. La asignatura pretende dar satisfacción a un objetivo básico en la formación del futuro o futura profesional de la comunicación, la capacidad de analizar e interpretar adecuadamente el medio social en el que transcurre su actividad de modo que pueda disponer de una visión de conjunto contrastada y relacionada. El modo en que vamos a desarrollar esta propuesta es basándonos en la experiencia de cada cual, comprender la estructura social contemporánea para aplicar este conocimiento al papel que cumplimos como miembros de esa estructura. Las narrativas de cada semana y tema componen el portafolio individual donde aplicar la teoría a la práctica. El trabajo grupal consiste en llegar a diseñar una campaña institucional partiendo de una investigación social entre cuatro personas. La duración no puede ser superior a seis minutos porque necesitamos analizar y sintetizar la realidad. La participación en foros y debates es fundamental para una buena comprensión de los contenidos y de la metodología de investigación social que nos va a llevar a desarrollar una mejor comunicación. El seguimiento del proceso en tutorías presenciales o virtuales también es una herramienta para seguir de forma óptima esta asignatura. De hecho, quedo a vuestra disposición en las clases presenciales, en el despacho 29 del departamental de Fuenlabrada y en las herramientas que nos da el aula virtual.